Y poder dejar aquí unas pistas Porque Mariana tendrá que seguir varios acertijos Varias pistas para encontrar el regalo final Hola, buenas ¿Cómo estás? Disculpa, ¿te dejaron algo aquí como para Mariana Ávila? Sí ¿Sí? What the fuck? Oh my God Y tengo una cara Rosa azul, globo y hamburguesa Para Mariana la combi perfecta Hoy es tu cumple Falta un regalo Voltea chiqui, feliz cumpleaños Hola aventureros Estoy muy emocionado porque hoy es un día muy especial Como pueden ver es 22 de diciembre Eso quiere decir que es el cumpleaños de Mariana Y ustedes saben que ella siempre dice Que aquí en el canal de Yolo Aventuras Jamás se le ha hecho un video sobre su cumpleaños Y pues ella está en Venezuela Así que yo voy a coger un vuelo directamente Hacia mi querido país Para darle la sorpresa a Mariana Y ver su reacción Mi hermano Nando no me pudo acompañar en esta ocasión Porque se quedó a cumplir con una misión muy importante Y me dejó esta nota de voz Yolo, disculpa que no te haya podido acompañar Si me da un poco de látima que hayas ido solo Pero me tengo que quedar acá Y cuidar a la familia Estar pendiente de que no pase nada malo Tú tienes una misión súper importante Y es que no te vayas a regresar sin Mariana O sea, convéncele de que vuelva Así es, calamardo La traeré de vuelta Y ahora Allá te voy, Venezuela ¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros Sean todos bienvenidos a Caracas Ladies, anchésimas Voz con tu Caracas Así como lo escucharon Ya estoy en Caracas, Venezuela Y sé exactamente el lugar En donde Mariana se está quedando ¿Cómo lo sé? Pues porque me puse en contacto Con la mamá de Mariana Y sin que ella supiera Sin que Mariana supiera absolutamente nada Me dijo la dirección Para que yo pueda llevarle esa gran sorpresa Pero yo creo que es momento de quitarme esta barbita Porque ya saben que he estado un poco Mal de ánimos últimamente Y me la dejé crecer Pero yo creo que a Mariana le gusta Como me veo Sin barbita A ver qué pasa Ok, McKay Ya estoy limpiecito Como un sol Estoy en el lobby En la recepción del hotel En donde Mariana se está quedando Ya hablé con mis amigos De recepción del hotel Para que me dejaran pasar Y poder dejar aquí unas pistas Porque Mariana tendrá que seguir Varios acertijos Varias pistas Para encontrar el regalo final Por aquí a Mariana Le dejé la carta La primera pista Le dejé una rosa azul Que ustedes ya saben Qué significa Y aquí está una cámara Para que ella grave Absolutamente Todo lo que pasa el día de hoy Y yo mejor me voy a la merga Porque Mariana puede bajar En cualquier momento Los chicos de recepción Ya la llamaron Me voy corriendo Y lo voy a grabar todo Desde afuera Allá está Mariana Ya descubrió todo Ok, está Creo que leyó la carta Y está grabando todo Yo mejor me escondo Uy, cuidado Chicos, me encontré Esta cámara aquí En el hotel No sé para qué Una carta Una rosa Vamos a ver qué dice Hoy serás parte De un juego Mucha diversión te espera Toma la cámara Del suelo Y grábate Con mucho esmero Mariana está leyendo la carta Dios mío santo Ya está grabando todo Esta rosa azul Es la primera De los cuatro objetos Que te esperan Ve a la dirección Que lleva la parte trasera 27 minutos son suficientes Para llegar a donde Te lleve la corriente Una rosa azul ¿Cómo me estás viendo La rosa azul? Bueno, señores Voy aquí en el carro Sin saber Para qué O como para Dónde Bueno, ya di la dirección Pero yo tampoco Me conozco mucho Aquí llevo mi rosa Entonces Aquí vamos Apurris Tomé un taxi rápidamente Para llegar antes que Mariana Y miren Ya está entrando a la tienda Y esa tienda Mariana va a recibir Su próxima pista Y dice que es la dirección Pero yo no veo Creo que Esto está cerrado Lo único que está abierto Es eso ahí Entonces Me voy a regalar Una muñeca Hola, buenas ¿Cómo estás? Disculpa ¿Te dejaron algo aquí Como para Mariana Avila? Sí ¿Sí? El carro está por acá ¿Qué tal? Oh my God Y tengo una carta ¿Tiene una carta? Sí ¿Y algo más? ¿No? Solo eso Solo eso Ok, dice Eres muy curiosa Y un poco audaz De lograr este juego Eres capaz Este globo Debes guardar Para el final Del día Utilizar Una nueva ubicación Buscarás En la que el domicilio Tomarás Solo manténlo bien sellado Pues el paquete Tiene un recado Vamos allá Chicos Me acabo de bajar Del taxi Y me dejaron En esta dirección No sé Lo único que veo Es como Como este restaurante De hamburguesas Yo estaba pensando aquí Ustedes saben Sacando conclusiones ¿Será mi mamá Que me hizo esto? No, no lo creo ¿Será Mis amigos de aquí? No, no creo Ellos no saben Donde yo estoy ¿Serán los muchachos De Llanaventuras? No sé Porque ajá O sea Bueno Vamos a Tendremos que averiguarlo ¿No? Obviamente Tenemos que averiguarlo El día de hoy Hola, buenas Hola, buenas Disculpa Yo no sé Si te dejaron algo aquí En nombre de María Navila Sí, claro Ya está Un momento Qué buen delicio Ok Ya le traigo las hamburguesas Ok, las bebidas ¿Y por qué dos? No entiendo nada ¿Qué es eso? Unas hamburguesas Ah, unas hamburguesas Oh my God Ok Y una pregunta ¿Y esto viene con algo más? Una rocón de papas fritas ¿Pero no trae como una carta o algo? Sí, ya se la traigo Ah Como que me vieron cara de que tengo hambre Y sí Por supuesto Tengo hambre Quiero comer hamburguesas Papas fritas Y dos Coca-Cola por si acá Oh Mira Has hecho bien al no comer Falta poco Hay que correr Encuentra el último objeto Para la gloria obtener A la habitación 706 Debes ir Y con la llave la puerta abrir Prepárate para lo que se viene Este día ¿Vivirás conmigo? No No Este día vivirás como se debe ¿Y yo conmigo con quién? ¿Y ahora qué hago con esto? Me lo llevo Pero ya va Esa habitación Es la mía Vamos pues Vamos para allá Ay, Mariana salió del restaurante Está cruzando la calle Miren, se está montando en ese taxi Yo tengo que correr Y agarrar un taxi Para llegar antes que ella Ahora mismo Oh Aventureros Logré llegar antes que Mariana A su habitación Estoy dentro de la habitación Del hotel de Mariana Y pues Hablé con recepción Para que me dejaran pasar Pagué un poco de dinerico ahí Y logramos el objetivo Y ahora viene el regalo final Miren esto Aquí tengo papel de regalo Un lacito Y una carta La cual se la voy a dejar Aquí a ella Para que la lea Y pueda saber Cuál es el resultado De la adivinanza Mientras tanto Voy a usar el papel de regalo Y me voy a esconder Allá En ese closet Cuando ella descubra todo Voy a salir A darle las sorpresas Sí, señor Aquí voy Ok Esta es mi habitación ¿Qué hay aquí? ¿Qué dice? Ya va Voy a poner esto aquí ¿Qué? ¿What? Hay un regalo Dice Este no es un llavero cualquiera Es el llavero de tu corazón Una sorpresa te espera Dentro de tu habitación Traficando rimas xd Mira, ese Traficando rimas xd Es muy de un personaje Pero Este regalo Vamos a abrirlo Hay una sorpresa en mi habitación ¿Será esta la sorpresa? ¿Qué? 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 Qué bonito Y tiene 17 Marcado ahí Mira Ya sabemos entonces Quién organizó Esta sorpresa Le quedó muy bonita Le quedó muy bonita La sorpresa Y más porque Obviamente O sea, si está ya tan lejos Y me mandó esta sorpresa Hasta aquí Oh, qué bonito Bueno Vamos a pasar adentro A ver qué hay Seguramente hay como Rosas o algo así Ok, ¿cuál será la sorpresa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, la comida está mejor ¿Qué pasa? Muerde el cebo ¿Qué? Me asusté Me asusté Ok, hay una cámara aquí Grabando Hay un aro de luz Ay, se me cayó el lobo Ajá, ¿qué? No hay nada Rosa, azul, globo Y hamburguesa Para Mariana La combi perfecta Hoy es tu cumple Falta un regalo Voltea chiqui Feliz cumpleaños ¿Qué? Ábreme ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Ábreme Soy todo tuyo Sí Salí cumpleaños ¿Cómo te metiste ahí? Ay, hace mucho calor Ábreme No te quita Ay, ay, feliz cumpleaños Ay, ¿qué haces aquí? Yo soy tu regalo Estás calientísimo Estás sudando Sí, estás sudando Viajé para verte Es tu cumpleaños ¿Vienes solo? Sí, vine solo ¿What the fuck? Bueno, aquí hay más regalos para ti Sigue abriéndolo ¿Qué? No Cállate Bueno, nada Viajé para verte Porque te extrañaba mucho Y no quería que pasara sola Tu cumpleaños Y eres muy inteligente Resolviste todos los acertijos Ay, es que ni siquiera No hay acertijos Ahora ve para esta dirección Y ya yo fui Pero es que mira Te regalé la rosa azul Sabes que es muy simbólica Ajá Te regalé las hamburguesas Para que comiéramos Los dos una cena romántica ¿Dónde están? ¿Las trajiste? Me hiciste ir a buscar las hamburguesas Para que comiéramos aquí Sí, Mariana Fuiste de delivery ¿Dónde están las hamburguesas? Vamos a cenar románticamente No, Mariana Espérame, no te vayas Adiós, maquipú Dios santo Mariana, pero si tienes ahí otra cama Y allá otra Mariana tiene dos camas Aquí en esta habitación Yo creo que puedo convencerla De que me permita dormir aquí En su habitación A ver si aprovecho el bug Pero solo si este video llega A 150 mil likes En menos de 24 horas Y todo el mundo se suscriba Para ver la continuación 150 mil likes En menos de 24 horas Y voy a convencer a Mariana De que me dejes dormir aquí con ella ¿Cierto, Mariana? ¿Qué? ¿Di que sí? ¿Sí qué? Volví para que comamos Ah, bueno, pasa adelante Hermosa princesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!